Este video es el primer video de una serie de videos en las que mostraré cómo simplificar fracciones de una manera muy sencilla Vamos a empezar con esta fracción 16 sobre 32 y la primera regla que deben ustedes aplicar siempre a una fracción es sacar mitad Un número va a tener mitad cuando termine en 0, 2, 4, 6 u 8 A los números que terminan en alguno de estos dígitos también se les llaman números pares Un número par tiene mitad exacta La mitad de 16 es igual a 8 Para saber esto podemos hacer la división 16 entre 2 y el resultado será 8 Ya que 8 por 2 nos queda 16 También hacemos el mismo procedimiento con el número de abajo 32 lo dividimos entre 2 y nos queda 16 Si al número de arriba le estamos sacando mitad al número de abajo también hay que sacarle mitad No se vale nada más sacarle mitad a uno de los dos Tiene que ser o a ambos o a ninguno Ahora en nuestro resultado vamos a fijarnos si los números tienen mitad otra vez El 16 ya vimos que si tiene mitad porque termina en 6 y el 8 pues termina en 8 Entonces también tiene mitad La mitad de 8 es igual a 4 y la mitad de 16 como ya vimos es igual a 8 Nuevamente nos fijamos que ambos números tienen mitad exacta Así que sacamos mitad Mitad de 4 nos queda 2 Y mitad de 8 nos queda 4 Otra vez ambos números tienen mitad Así que mitad de 2 nos queda 1 Y mitad de 4 es igual a 2 Recuerden que sacar mitad es lo mismo que hacer división entre 2 Entonces realmente lo que estamos haciendo es en cada paso dividir cada número entre 2 Y colocar los resultados en una nueva fracción Es una forma muy sencilla Veamos otro ejemplo 12 sobre 18 El primer número termina en 2 así que tiene mitad Y el segundo termina en 8 así que también tiene mitad Así que hacemos las divisiones 12 entre 2 nos va a quedar 6 Y 18 entre 2 nos queda 9 Ahora en esta nueva fracción nos fijamos Que el 6 tiene mitad Pero el 9 no tiene mitad Ya que no termina en ninguno de estos números Así que ya no podemos continuar el procedimiento No podemos nada más sacar mitad al 6 y al 9 no Tiene que ser o a ambos o a ninguno Lo siguiente que se hace después de sacar mitad La siguiente regla es sacar tercera Tercera va a ser dividir entre 3 Mitad es dividir entre 2 Tercera es dividir entre 3 Y un número va a tener tercera cuando la suma de sus dígitos sea 3, 6 o 9 En este caso aquí nada más hay un solo dígito Y la suma entonces pues es igual a 6 Y en la parte de abajo tenemos un 9 Así que de acuerdo a esta regla ambos números tienen tercera Es decir los podemos dividir entre 3 Y eso también lo podemos ver si no sabemos la tabla del 3 Ya que 3 por 2 nos da 6 Y 3 por 3 nos da 9 Así que nos queda como resultado 2 aquí porque 2 por 3 nos quedaría 6 Y aquí 3 porque 3 por 3 nos quedaría 9 Ahora aquí en esta parte El 3 tiene tercera pero el 2 no Ya no podemos entonces seguir este procedimiento Y esta es de hecho ya la fracción más reducida posible Intenten ustedes aplicar estas reglas a estas dos fracciones Y en el próximo video les muestro la solución Aún nos falta ver cuando una fracción tiene quinta Y cuando tiene séptima Eso lo iremos viendo más adelante De momento practiquen ustedes con estas dos fracciones Y nos vemos en el próximo video Si les gustó este video no olviden darle like ¡Suscríbete al canal!